hola amigos que tal bienvenidos entre carne y fuego barbecue yo soy Renzo Frías hoy vamos a hacer una receta fácil una receta más rápida vamos a hacer unas alitas marinadas con su toque ahumado así que quédense en este vídeo amigos ya que esta receta es perfecta para los partidos o para botanear con tu enamorada o enamorado con tus amigos mientras ven un partido o una película así que amigos quédense en este vídeo empecemos con la receta lo que primero haremos será poner el carbón al centro de la parrilla así es amigos porque queremos generar una alta temperatura para que estas alitas salgan bien pero bien rápido lo acomodaremos bien haremos como una torrecita en el medio pero de carbón prendido para que así la temperatura se eleva bastante luego pondremos la rejilla sin la parte del medio y luego pondremos un trozo de leña pero en esta ocasión leña de durazno así es amigos luego como siempre taparemos la parrilla y abriremos la ventilación de arriba y abajo para así mantener un buen flujo de oxígeno y el carbón no se apague ya saben amigos si quieren adquirir una parrilla como la mía lo pueden hacer en la tienda de mister grill aquí tenemos las protagonistas de este vídeo estas alitas marinadas que ahora les diré los ingredientes que usé para marinarlo antes que nada quiero agradecer a bayou por estas alitas que me han enviado aquí tenemos unas alitas de buena calidad unas alitas grandes que eso es lo importante y que lo único que haré será separarlas para así tener la piernita y la alita una vez todas las alitas cortadas las pasaremos a un bowl ya que ahí es donde las pondremos para echarle todo el marinado que ahora les voy a decir los ingredientes que usaremos como base del marinado usaremos aceite luego también utilizaremos ajo molido o también podemos usar ajo en polvo luego también utilizaremos cebolla en polvo y también aquí tengo una mixtura de pimienta y comino también utilizaremos azúcar rubia sal parrillera sal gruesa de preferencia pisco y también paprika me olvidé de mencionarla empezaremos echándole aproximadamente dos cucharadas de ajo molido dos cucharadas de pimienta y comino y luego dos cucharadas de paprika también le agregaremos dos cucharadas de cebolla en polvo el azúcar es al gusto yo le estoy poniendo tres porque a mí me gustan las alitas dulces pero es depende de ustedes como le gusten y casi finalizando le pondremos una buena cucharada de sal y ahora sí para finalizar un shot de pisco peruano ahora lo único que nos falta hacer es mover bien hasta que la mezcla se disuelva y sea bien uniforme una vez que tenemos todo nuestro marinado lo pondremos en donde está nuestro bowl con nuestras alitas y luego de eso revolveremos bien nos fijaremos que a todas las alitas le entre el marinado este marinado también lo pueden usar para un pollo al horno para todo tipo de preparación que ustedes usen pollo lo pueden usar lo más recomendable es hacer este marinado unas cuatro horas antes aquí yo las hice desde un día antes así que éstas tuvieron un aproximado de 12 horas de marinado ahora sí volvemos a la parrilla la parrilla está a unos 500 grados fahrenheit de una temperatura alta que eso era lo que buscábamos ahora abrimos y procederemos a poner todas las alitas alrededor de toda la parrilla ojo amigos no es necesario que lo hagan así si ustedes no tienen este tipo de parrilla si tienen cualquier otra parrilla simplemente la ponen a fuego directo o a fuego indirecto si es que tienen una parrilla con tapa ahora una vez puesta en las alitas taparemos y empezaremos la cocción 20 minutos después las alitas ya van agarrando color ya falta poco amigos bueno amigos ahora mientras las alitas están haciendo vamos a hacer una salsita una salsita tipo una mayonesa pero mucho mejor ya que tiene mucho más sabor para acompañar las alitas bueno lo que vamos a necesitar para esa salsa va a ser aceite luego tres huevos o depende dos depende la cantidad de salsa que van a hacer dos limones aquí ya los tengo cortados ajo molido o también pueden usar ajo en polvo y también un trocito de cebolla y para finalizar aquí tengo una mixtura que es de pimienta comino ya molida que nos va a dar bastante sabor y la clave de toda comida la sal ya que esto va a potenciar el sabor de todos los ingredientes ahora vamos a empezar poniendo primero nuestra materia prima son los huevos vamos a echarle tres huevos 2 y tres huevos luego de eso vamos a empezar a licuar y le agregaremos aceite para así espesar nuestra salsa una vez que vemos que ya se está poniendo casi espesa esto depende ustedes como quieran si le quieren más espesa le echan más aceite y si le quieren así no le pongan tanto aceite solamente hasta que vean que ya se va espesando luego lo que vamos a hacer ahorita será agregarle aproximadamente dos cucharadas de ajo y vamos a agregarle también un cuarto de cebolla y luego de poner la cebolla de una vez exprimiremos los dos limones los limones es a gusto de ustedes yo siempre pongo dos ya que a mí me gusta bien ácido pero es depende de ustedes si quieren poner uno o dos o hasta tres depende como les guste una vez que ya tenemos la cebolla el ajo el limón vamos a agregar una pizca de pimienta y comino un poquitito más y ahí nomás queda luego de eso pondremos y mezclaremos otra vez una vez que ya se trituró la cebolla ya está todos los ingredientes que pusimos vamos a agregar la sal la sal yo le pongo el último ya que quiero ir tanteando quiero ir viendo si le falta un poco más de sal que le falta menos pero como he hecho bastante salsa necesita una buena cantidad de sal y ahora licuaremos otra vez ahora amigos miren cómo ha quedado esta mayonesita esta salsita perfecta para las alitas es un buen acompañamiento con esto pueden acompañar con las papas fritas que hagan con todo en verdad queda bien pero bien mientras hemos hecho la salsa ya pasó aproximadamente 20 minutos en total han sido 40 minutos de cocción ya que ha sido a una temperatura alta pero miren las alitas que color han agarrado ya están listas amigos no se les antoja a la salsa que hemos hecho le podemos agregar cebolla china culantro para adornarla y también que le dé un poquito más de sabor las alitas ya están listas nada más las estoy pasando a la tabla como ya habrán visto le agregado zanahoria y apio pero nada más para que adorne el plato bueno amigos aquí las alitas ya están listas las pueden acompañar con la salsa que ustedes quieran salsa barbecue esta salsa que hemos hecho la salsa ranch cualquier salsa que ustedes quieran y bueno amigos luego de bueno no ha sido mucho tiempo espera tomó solamente unos 45 minutos ya que ha sido una temperatura alta hoy día hice algo más simple hice unas alitas con su toque ahumado como siempre con su leña de durazno y bueno amigos ya es momento de probar se deshacen para que vean lo suaves que están wow en verdad se deshacen caso amigos está increíble amigos en verdad está increíble hoy ha sido una receta fácil una receta en verdad rápida si no tienen una parrilla con tapa pueden hacer el mismo marinado que les enseñé pero lo ponen de frente a la parrilla le dan vuelta y vuelta y nada más sin necesidad sin necesidad de ponerle leña y nada podemos simplemente usar carbón pero si desean leña ya saben lo podemos ir con el carbonal y bueno amigos no olvidaba también podemos ir a alitas con mis amigos de bayou bueno amigos yo aquí ya me despido espero les haya gustado este vídeo así un vídeo más rápido más fácil algo que pueden hacer en mitad de semana justo para los partidos de perú que ahora está jugando la selección peruana bueno amigos muchas gracias espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse darle like compartir vídeo con sus amigos y ya nos vemos la próxima semana con otra receta hasta la próxima chau